Héctor y Nito, Lulito y Noriega, con más flow. Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena. Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vamos a un juegote. Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena. Baila Morena, Baila Morena, dale Moreno que no fuimos a Fuegote. Morena dale con tus técnicas que yo tengo tus tácticas, dale vos te la aceita la automática, yo soy tu gantel mami tú eres mi lunática. Dale Morena que tú eres muy hipóptica. Morena ya no escucho tus signos brutales, pa' que foqueaste con los anormales. Estás buscando que Moreno te acorrale, y ya tú sabes, dale, don dale. Dale Morena, dirupe al bote, dale Moreno que no fuimos a Fuegote. De mucho ronca en estos otapotes, dale Bambino dale a Fuegote. Dale Morena que su rol se te note, dale Moreno que no fuimos a Fuegote. Hostel y sin novia es bichote, a donde lo pillemos nos vamos a Fuegote. Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vámonos a Fuegote. Baila morena, baila morena Perreo pa' la ordena, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que nos fuimos a fuego Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos fuimos a fuego Y a tus miradas con las mías están saciándose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche a mi máquina devorándote Atrapándote Provocándote Y a tus miradas con las mías están saciándose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche a mi máquina devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los detes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' los detes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a fuego Baila morena, baila morena', baila morena A la noche a tu laる Ven a la noche a mi la Ver en la noche a tu la